Buenos días, bienvenidos. Déjenme confesar que desde acá esta sala se ve hermosa cuando está llena y sobre todo cuando está llena gracias a la convocatoria hecha por la poesía. Bienvenidos todos. Estamos aquí gracias al esfuerzo en conjunto del Festival FILVA, que retorna a la ciudad de Santiago. Estamos también gracias al esfuerzo de la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño, también al Centro para las Humanidades de esta universidad, a la Embajada de Canadá por su generoso aporte y también al esfuerzo de las editoriales que han publicado a nuestra invitada. LOM, Cuadro de Tiza, Alquimia, Vaso Roto, Pretextos y todos los demás libros que ustedes podrán encontrar en el pasillo justo afuera de este auditorio. Hoy día le hemos pedido a Verónica Zondek que haga de presentadora. Y la razón por la cual lo hemos hecho es porque Verónica lleva un tiempo trabajando no solamente como poeta, sino que también como traductora. Es una de las traductoras que está trabajando con la obra de Ann Carson acá desde Chile, no es la única, pero Verónica tiene una trayectoria que a mí me gustaría destacar. Y es muy importante cómo se escogen los traductores. No basta solamente el dominio de una lengua. Bueno, quizás el dominio de la lengua vendría a ser el aspecto menos importante dentro de la traducción, sobre todo en la traducción de la poesía. Porque quien traduce poesía está llamado a reescribir. Y en ese sentido tenemos la fortuna que Verónica Zondek es poeta y gracias a eso los resultados, sus textos finales son también destacables. Ella nació en Santiago en el año 53. Actualmente trabaja y vive en la ciudad de Valdivia. Ella asesora la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral en la Coordinación de Extensión. Y también es parte del Comité Editorial del OM. Ella estudió en la Universidad de Jerusalén y es autora de una larga lista de libros. Y también ha sido merecedora de una serie de premios. Y también ha participado como jurado en distintas instancias. Verónica Zondek tenemos la suerte de tenerla con nosotros. Ella hoy día va a presentar a Ann Carson. A este público creo que no tengo que explicarle mucho quién es Ann Carson. Salvo que, bueno, recordemos lo básico. Ella es escritora, lingüista, traductora. Y por supuesto también profesora de literatura comparada y de literatura grecolatina. Actualmente trabaja en la Universidad de Nueva York. Y hoy día va a dar la conferencia de Albertine Workout. Dejo con ustedes a Verónica Zondek. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Yo voy a leer algo que escribí, que lo titulé Señas de lectura. No es más que eso. Luego Ann Carson presentará lo que va a hacer. Ann Carson trabaja con distintos lenguajes para exponer y ensanchar el alcance de lo que conocemos. Capeando y sondeando así la ola de las circunstancias, las formas, los sonidos y las memorias. Desajusta las palabras, las tiembla y, ya sea sobre la página o sobre el escenario, logra abrir rendijas por donde el lector o el espectador entre en sus turbulencias y se inquieta. La palabra, en cualquiera de sus manifestaciones y en conjunto con otros lenguajes, corporales, musicales, etc., es la herramienta con la cual Carson bucea en las profundidades de lo cognitivo. Todo suele quedar suspendido entre nieblas, tiempos y situaciones diversas que nos empujan a transitar por el mundo. Ese es el abismo por donde nos impulsa a recorrer lo objetivo y lo subjetivo, munidos de la precariedad que define nuestra condición. Ann Carson nació en Canadá en 1950. Con sus libros ha renovado el lenguaje y la percepción. Ha sido becada, laureada y premiada muchas veces. Sus estudios universitarios los realizó en torno a las culturas y lenguas clásicas. Practica el oficio de traducir y también la enseñanza de lo clásico en distintas universidades de Norteamérica. Es una poeta en el más amplio y profundo de los sentidos. El mundo clásico resulta ser para ella el ombligo desde donde mira y lee lo que la rodea e inunda. En las fisuras de ese asedio interminable se encuentra con el espejo que alimenta sus sentidos. El resto es aventura y viaje para el lector. Puedo decir que leer a Carson es desleer y adentrarse en preguntas esenciales a la vez que ubicarse en lo político y lo contingente. Ella expande nuestra realidad a punta de formatos mixturados sin prestarle importancia alguna a la necesidad que tiene la academia por definir los géneros del conocimiento intelectual y sensible. No le importa tampoco si algo se define como clásico o como vanguardia, como poesía o como ensayo, como conocimiento acumulado o como intuición. Todas las formas anteriores se encuentran dentro de un mismo saco que la poeta administra según sus necesidades. Carson es lisa y llanamente una voz de mujer que, plagada de intensa mirada, ironía e historia, dice y se divierte diciendo. Con una lógica interna impecable, retoma de la urdimbre que deshace los hilos huachos para tejer algo nuevo, como si el mundo hubiese nacido hoy y lo tuviese instalado en el pescuezo. Nada es baladí. Todo se escribe con minuciosidad y avanza en línea directa a perforar lo que no sido. Pareciera que su pasión por la escritura se encuentra ubicada en esa cornisa exacta del edificio desde donde acechamos desnudos por el puro gusto de reventar el chaleco de fuerza que nos limita el movimiento y la capacidad de hilar una trama. Su asunto en la poesía es indagar y cuestionar lo dado, indagar hasta que duela. Así, nos abre resquicios y deja a la vista lo antes oculto. Escripción, seducción, imaginación, conocimiento y crítica son algunas de las piezas del rompecabezas que Carson ensambla para involucrarnos. Su tránsito sobre la página es honesto y sin concesiones porque escribir resulta en pensar, en una travesía cuyas señas de ruta no son sino las que se ubican en la percepción, en una investigación que no tiene punto final. Carson lucha contra la imposibilidad de nombrar lo desconocido. No pontifica. La pregunta y la ironía es lo que permanece suspendido allí. Su asunto es atraer, envolver, hacernos reír o sonreír e inocularnos el bicho de la lectura. Es quizás la presencia infaltable de la sonrisa cómplice de Cheshire la que mejor puede definir lo que nos aguijonea al leerla. Su escritura apela a todos los sentidos e involucra también un conocimiento culto. Se desliza de los clásicos a la psiquis de la contingencia porque el pozo sin fondo de su materia es un presente extendido donde el pasado habita y es actual. El tiempo y lo que ocurre en él es tema fundamental para la poeta. Todo dependerá de dónde se detengan nuestros ojos, de cuál es la frontera que estamos por cruzar, porque la realidad para Carson es y existe en la medida en que ésta se mueve y fluye, como el agua, como la vida, quizás en un guiño a Heráclito con las palabras ahí a la mano para atrapar con ellas algo del torrente misterioso y respirar. Por todo lo dicho aquí, quiero entregar algunas señas de lectura que nos abran al impulso con el que ella explosiona la razón y descubre bellezas o retortijones de aullidos insondables. Entonces, y a modo de puntos a palpar en una lectura. Uno, sus temáticas son variadas e incluyen meditaciones profundas sobre el paso del tiempo, la literatura y la realidad, la autobiografía y los mitos, el amor, el deseo, la desesperación, el apetito sexual, el viaje y la muerte. Piensa a borbotones y éstos se ordenan en la lógica de lo escrito. Es histórica, biográfica e intimista. Enebra brotes del inconsciente que se aúpan a historias humanas y de la vida cotidiana. Usa al lenguaje y la palabra como herramientas de reflexión a la vez que como signos expuestos a la investigación. Instala dudas en torno a lo definitivo. Coloca al silencio como pertrecho central para acercarse al conocimiento. En definitiva, todo lo anterior se sumerge en el profundo misterio del tiempo que no es sino un devenir de la vida entre muertes, en ese antes y en ese después donde se encuentran los seres vivos y las historias. Dos. Mezcla lenguajes eruditos y cotidianos, reflexivos y expositivos, tipográficos y juguetones, teatrales, doctos o de la calle, reflexivos o intuitivos, conocidos o recién inventados. Tres. Es una poeta en contacto con lo real e inmediato, al tiempo que una creadora de historias y una buceadora de lo desconocido. Provista de lo dicho, da origen a un sentido de la vida. Cuatro. Mezcla lo académico con lo creativo y esto forma parte de su modo de ir tras el conocimiento. Ambos responden a una curiosidad básica que luego encuentra un lenguaje para decirse. Cinco. Posee una fuerza motora que la impulsa a la fragmentación, a conocer por intermedio de la desestructuración y los cortes, como si moviera las piezas de un rompecabezas para llegar a un algo nuevo y relegible. Posee también un modo de internarse por matorrales desconocidos que la abren a la posibilidad de llegar a claroscuros. Nada parece definitivo en sus escritos y, sin embargo, estos encuentran un sentido en esa búsqueda impulsada por el deseo que nos deja empoderados en espacios a los que antes no teníamos acceso. Seis. La performance y la colaboración con artistas de otras áreas densifica la lectura de sus libros con nuevos sentidos y goces. Al sacar su ojo y su control de lo escrito, permite que otros se sumen y ensanchen las búsquedas. Una movida de piso que carga sus escritos con un halo de misterio que se contonea sobre la cuerda floja. Siete. Carson parece escribir inmersa en una aventura profunda donde la tontera humana se hace inapelable. Es así como logra que todo se torne significativo y contundente. Ocho. La sobriedad y precisión de su escritura hacen que cada palabra sea indispensable y, sin embargo, su amor evidente por el juego hace que estas pataleen al interior de un saco lleno de emociones, conocimientos y sentido del humor. Actúa como una gran animala que no conoce aún los límites del deber ser. Es así como su lenguaje abre y cierra sentidos, pero líneas más o líneas menos quedamos entre los barrotes de su jaula y seguimos las reglas de su juego. Esto hace que su escritura esté siempre en movimiento. Ahí, en medio de esa precariedad, es donde sus personajes se humanizan y nos conmueven. Y, oh sorpresa, quedamos expuestos a nuestra propia fragilidad. Es justamente eso lo que los hace queribles. No hay buenos ni malos. No hay totalmente bellos o totalmente horribles. Hay, sí, una ambigüedad que resulta del humano y nos toca a nosotros decidir dónde estamos y por dónde vamos. Es la realidad la que empuja a la creación y es el lector, sea éste la autora u otro, el que inmerso en ese proceso la carga con sentido. Esa forma de operar hace que Carson nos sorprenda constantemente, tal como suele suceder en cualquier juego serio, incluyendo el de la vida. Ahí comienza una larga caminata, un viaje siempre extraordinario, atrapado entre lo bello y lo monstruoso, entre el dolor, el amor y la rabia que nos marcan a fuego. Nueve, su escritura siempre nos moviliza, nos confirma y reafirma una ética de lo humano y en eso radica su potencia y su indispensabilidad. Leerla es un viaje surrealista a veces y otras, uno fenomenológico. Carson encontró los modos para potenciar el lenguaje y las formas de lo escrito. Digamos que, para alguien como ella, cuya pulsión del pensar pasa por la escritura, no escribir puede resultar en asfixia. Diez, la vibración que nos invade al leerla o al escuchar sus palabras es lo que ahora quedará ante ustedes. Bienvenida, Anne Carson. Muchas gracias, gracias por venir y gracias Verónica también por la presentación. Es un placer para mí estar aquí y especialmente leer para estudiantes porque los estudiantes son quienes escuchan mejor. Debería decir, antes de empezar, que esta obra es un ensayo que escribí como una respuesta a la lectura que yo misma hice de Marcel Plaust que algunos de ustedes, espero, hayan leído. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Levantando la mano? ¿Cuántos? Bueno. Bueno, esto es lo que pasa. Si uno lee, sabemos que es siete volúmenes en francés, bastante larga. Es una de las mejores novelas en el mundo. Así que, bueno, cuando uno termina de leer, uno quiere seguir con una que sea exactamente igual a esa y no existe. Así que ahí cae uno como una especie de vacío, de desesperación, de que ya no tengamos a Max Krauss que leer. Bueno, en ese intervalo, entonces, y durante un tiempo, traté de leer biografías bastante relacionadas con él, por supuesto, o críticas, o algunos imitadores incluso de él para probar que esa experiencia podía mejorarse. Pero hay que aceptarlo. No hay más que él. Así que, en términos de tratando de negarlo, traté de escribir un ensayo, siguiendo tal vez a su lado día a día. Es por eso que escribí sobre su heroína, que es Albertina, o Albertine, y son 59 propuestas sobre esta protagonista. Y estas propuestas las siguen, además, algunos otros apéndices que voy a leer también, pero solamente una selección. Partamos, entonces. Rutina de ejercicios. Primero, Albertine, como nombre, no es un nombre común para una chica en Francia, a pesar de que Albert, sí, lo es para chicos. Dos, el nombre de Albertine aparece 2,363 veces en la novela de Proust, más que el de cualquier otro personaje. Tres, la propia Albertine está presente o es mencionada en 807 páginas de la novela de Proust. Cuatro, en un considerable 19% de estas páginas, duerme. Cinco, según la creencia de algunos críticos, entre ellos a Dreyid, Albertine es una versión disfrazada del chofer de Proust, Alfred Agostinelli. Esta es la llamada teoría de transposición. Seis, Albertine constituye una romántica, psicosexual y moral obsesión para el narrador de la novela, sobre todo en el volumen 5 de la obra en siete partes en la versión play-out de Proust. Séptimo, el volumen 5 se titula La prisioneure en francés y The captive en inglés. Es considerada por Roger Shattuck, que es un experto en Proust, en un estudio premiado de 1974, el único tomo de la novela que un lector falto de tiempo podría saltarse enteramente sin problemas. Ocho, los problemas de Albertine son, desde el punto de vista del narrador, A, mentir, B, lesbianismo y, desde el punto de vista de Albertine, A, estar presa en la casa del narrador. Nueve, su mal gusto musical, como se señala varias veces, no es un problema. Diez, Albertine no llama al narrador por su nombre en ninguna parte de la novela. Nadie lo hace. El narrador da a entender que su nombre podría ser el mismo nombre que el del autor de la novela, es decir, Marcel. Nosotros le llamaremos así. Once, Albertine niega ser lesbiana cuando Marcel la cuestiona al respecto. Doce, sus amigas todas son lesbianas. Trece, su negación lo fascina. Catorce, sus amigas también lo fascinan, especialmente por el contraste con sus amigos, que son gays, pero enclosetados. Sus amigas se pasean juntas en la playa y se besan en restaurantes. Quince, a pesar del intenso y asiduo cuestionamiento, Marcel no puede descubrir qué exactamente es lo que esas mujeres hacen juntas, esa palpitante especificidad del placer femenino, como le llama. Dieciséis, Albertine dice no saber. Diecisiete, una vez que Albertine es aprisionada por Marcel en su casa, los sentimientos de él cambian. Lo primero que lo atrajo fue su libertad, la forma en la que el viento hacía palpitar su vestido. Esta atracción es reemplazada ahora por un sentimiento de enui o hastío. Ella se convierte, como él dice, en una pesada esclava. Dieciocho, esto es predecible dada la teoría del deseo de Marcel, que equipara la posesión de una persona con la borradura de su imagen en la mente del otro, lo que al mismo tiempo implica que este otro sea la causa de que alguien sea deseable. Diecinueve, y de hecho, ¿cómo podría él poseer la imaginación de ella si fuera lesbiana? Su fascinación continúa. Veintiuno, Albertine es la chica con boina deportiva empujando su bicicleta a través de la playa cuando Marcel la ve por primera vez. Él seguirá regresando a esa imagen. Veintidós, Albertine no tiene familia, profesión o perspectivas. Así, ella se instala pronto en casa de Marcel. Ahí tiene un cuarto propio. Él enfatiza que ella, no obstante, es una persona obediente. Ver arriba donde Albertine es una pesada esclava. Veintitrés, veintitrés, de frente el rostro de Albertine es dulce y hermoso, pero visto de perfil luce una nariz con aspecto de gancho que aterra a Marcel. Él quisiera tomar el rostro en sus manos y reposicionarla. Veinticuatro, el estado de Albertine que más place a Marcel es Albertine durmiendo. Veinticinco, al quedarse dormida se vuelve una planta dice él. Veintiséis, las plantas en realidad no duermen, tampoco mienten ni blufean. Lo que sí hacen, sin embargo, es exponer sus genitales. Veintisiete, algunas veces dormida, Albertine se desprende de su kimono y permanece desnuda. Ve, algunas veces Marcel aparece y la posee. C, Albertine parece no despertar. Veintiocho, Marcel piensa que es el amo en esos momentos. Veintinueve, tal vez lo sea. En este punto, parentéticamente, si tuviéramos tiempo, se podrían hacer numerosas observaciones sobre la similitud entre Albertine y Ophelia, la Ophelia de Hamlet, empezando con la vida sexual de las plantas, que tanto Proust y Shakespeare disfrutaban de emplear como lenguaje del deseo femenino. Albertine, como Ophelia, encarna para su amante un tierno florecimiento, pero también castración, casualidad, amenaza y obstaculización pura. Albertine, como Ophelia, es enjuiciada por su voraz apetito sexual, cuya expresión le niegan. Ophelia lleva ese apetito sexual al río y lo ahoga en medio de plantas acuáticas. Albertine se distorsiona el suyo en la falsa conciencia de una planta dormida. En ambos escenarios, el hombre parece tener el control del guión aunque él mismo se enrede en los engaños de la mujer. Por otra parte, decir quién blufea a quién es muy difícil. 30. La risa de Albertine tiene el color y el olor de un geranio. 31. Marcela hace pensar a Albertine de que él quiere casarse con ella aunque no lo quiera. Ella lo aburre. 32. Los ojos de Albertine son insolentemente azules, su cabello simbriantes violetas negras. 33. El comportamiento de Albertine en el hogar de Marcel es el de un animal doméstico que entra por cualquier puerta abierta que haya o que va a recostarse junto a su amo en la cama haciéndose un lugar a su lado. Marcel tiene que entrenar a Albertine para que no vaya a su cuarto sino hasta que él la llame. 34. Gradualmente Marcel logra separar a Albertine de todas sus amigas a quienes él considera influencias perversas. 35. Marcel nunca dice la palabra lesbiana frente a Albertine. Él dice el tipo de mujer al que me opongo. 36. Albertine niega conocer alguna de esas mujeres. Marcel asume que miente. 37. Al comienzo Albertine no tiene individualidad por eso Marcel no puede distinguirle a sus amigas o recordar sus nombres o decir por cuál de ellas decidirse. Conforman un fresco en su mente empujando sus bicicletas por la playa con el azul de las olas rompiéndose detrás. 38. Esta multiplicidad pictórica de Albertine gradualmente se vuelve una multiplicidad plástica y moral. Albertine no es un objeto sólido. Es incognosible. Cuando Marcel se acerca para besarla ella es diez Albertines aconteciendo. 39. Una noche Albertine va a bailar con una amiga al casino. 40. Cuando es cuestionada al respecto ella miente. 41. Albertine no es una mentirosa natural. 42. Albertine miente tanto y tan mal que Marcel cae en el juego también él miente. 43. Celos impotencia y deseos de Marcel se exasperan a su más alto nivel en ese juego. 44. Decir quien blufea a quien es muy difícil ver arriba en Hamlet. 45. Cerca del final del volumen 5 Albertine finalmente escapa desapareciendo la noche y dejando tras de sí la ventana abierta. Marcel se queja y fuma y escribe una carta donde le reclama que recién había decidido comprarle un yate y un Rolls Royce cuando ella huyó. Y ahora tendrá que cancelar todo. El costo del yate era de 27.000 francos alrededor de 75.000 dólares e iba a tener grabados en proa los versos de Mallarmé que ella más amaba. 46. La muerte de Albertine en un accidente de equitación en la página 642 del volumen 5 no termina con los celos de Marcel. Solo remueve una de las innumerables Albertines que tendrá que olvidar. El amante celoso no podrá descansar hasta que sea capaz de descubrir cada punto en el espacio y tiempo que alguna vez ocupó su amada. 47. No hay bien o mal en Proust dijo Samuel Beckett y le creo. El blue fleo sin embargo persiste como área gris intermedia. 48. Regresemos a la teoría de transposición. 49. El 30 de mayo de 1914 un periódico francés reportó que Alfred Agostinelli estudiante de aviación cayó de su nave en el mar mediterráneo cerca de Antibes y murió ahogado. Agostinelli como recordarán fue el chofer del que Proust escribió en cartas a sus amigos que no solo adoraba sino que amaba. Proust le había comprado el avión a Alfred. El costo fue de 27.000 francos alrededor de 75.000 dólares y tenía grabado en el fuselaje unos versos de Miami. Proust también pagó por las lecciones de vuelo de Alfred a quien matriculó para las clases con el nombre de Marcel Swan. La escuela de aviación estaba en Mónaco. A fin de tener vigilado a Alfred el tiempo que estuviera ahí, Proust mandó a su asistente de confianza que también se llamaba Alfred. sin cuenta comparar y contratar la muerte ficcional de Albert en un caballo fuera de control con la muerte real de Alfred de Costinelli en una acción fuera de control. Conmovedoramente ambos desafortunados amados consiguieron hablar con sus amantes desde el cruel cielo más allá a Costinelli antes de abordar su último vuelo escribió una extensa carta que Proust sufrió de corazón el día después de que el avión se estrelló y el traspuesto a la ficción esta escena se vuelve una de las más raras de todas las novelas. 51 Varias semanas después de haber aceptado el hecho de que Albert fuera arrojado por su caballo y muerto Marcel recibe un telegrama me consideras muerta pero estoy viva y quisiera verte afectuosamente Albertine Marcel agoniza por días y se debate si reanudar relaciones con ella hasta que se da cuenta que la firma en el telegrama fue leída mal por el operador telegráfico el telegrama no es de Albertine sino de otra amante de tiempo atrás y cuyo nombre Gilbert comparte las letras intermedias con las con las de Albertine 52 solo se ama aquello que no se posee totalmente dice Marcel 53 hay cuatro maneras en las que Albertine rehuye de ser totalmente poseída en el volumen 5 durmiendo recostándose pasando por lesbiana muriendo 54 solo en las tres primeras puede blufear 55 Proust seguía corrigiendo el manuscrito de la prisionera en su lecho de muerte en noviembre de 1922 afinaba el personaje de Albertine introduciendo algunas frases de la carta final de Alfred Agostinelli en su voz 56 siempre es tramposa la pregunta de si leer la obra de un autor bajo la luz de su vida 57 se piensa que la teoría de la transposición carece de gracias es un intrusivo y triste mecanismo hermenéutico pero en el caso de Proust también es irresistible aquí un último chispazo entre la fricción entre las figuras de Alfred y Albertine recuérdese la estrofa que Proust manda grabar en el fuselaje del avión de Alfred los mismos versos que Marcel promete inscribir en la proa del yate de Albertine fragmento de su poema favorito como él dice estos son cuatro versos de Miami que hablan de un cisne que se congela que se congela en el hielo invernal de un lago los cisnes obviamente son aves migratorias el cisne del poema por alguna razón falla al remontar el vuelo cuando llega el tiempo de hacerlo qué nefasta y extraña sombra emiten ambos amoríos ficcional y real qué analogía tan desesperada para representar esa última paranoia de invernal posesión como Hamlet dice a Ofelia precisamente y sin piedad no debiste haberme creído 58 esto viene de Miami un cisne de otro tiempo recuerda que es él quien majestuoso pero sin esperanza se libera por haber fallado al cantar para la región viva cuando el invierno estéril hizo resplandecer todo a su alrededor con Enuin 59 todo ciertamente se olvida dos veces le aprisioné a página 362 ese es el ensayo como tal ahora le voy a agregar algunos apéndices porque soy un académico y eso es lo que hacemos los académicos ¿no? apéndice 15A sobre adjetivos los adjetivos son asideros del ser los sustantivos nombran el mundo los adjetivos te permiten sujetarlos evitar que vuelen sobre ti como explicaciones presocráticas del cosmos el aire por ejemplo en Proust puede ser adjetivamente pegajoso coposo estrujado raído apretado o afinado en el libro 1 polvoso derruido embalsamado condensado disperso líquido o volátil en el libro 2 entramado o quebradizo en el libro 3 consistente en el libro 4 derretido cristalino untuoso elástico fermentado contraído distendido en el libro 5 solidificado en el libro 6 y parece no haber aire en el libro 7 puedo ver muy poco valor en esta clase de información pero hacer este tipo de listas es la manera más divertida de hacer notar lo desértico after Proust apéndice 15B sobre adjetivos pero no pasemos por alto la sugerencia hecha en 1971 por el presocrático filósofo tardío Holanda la de crear en lo concreto un lenguaje sin ningún adjetivo para así burlar el fascismo del lenguaje y mantener la utopía del significado suprimido como él suponía delirante cuando era niño en Luxemburgo jugaba al centro de detención escribió Babs lo que más deseaba era liberar a los prisioneros ponerlos de nuevo en libertad y comenzar a jugar de nuevo claramente estas son aguas demasiado profundas para atender la célula apéndice pero recomiendo para un análisis personal profundizar en la inquietud que le ocasionaron las oposiciones a Roland-Bab durante toda su vida su desconfianza en las situaciones binarias y su compromiso idealista con un tercer lenguaje con el que pudiéramos liberarnos del significado apéndice 17 sobre la segunda paradoja de Zenón las personas las personas que ama a Marcel son personas en movimiento como Albertín siempre a exceso de velocidad en bicicleta tren en auto a caballo o precipitándose por la ventana o como la madre de Marcel perpetuamente subiendo las escaleras para ir a darle un beso de buenas noches como su abuela paseándose de arriba debajo de su jardín cada tarde sin importar que lloviera mares o como su amigo Robert de Saint-Loup a quien se entrevé a apresurarse desde su lugar en un restaurante para buscarle un abrigo a Marcel quien está acurrucado y con escalofríos en su asiento Marcel es el centro de esta actividad cinética él es como la flecha en el aire de la segunda paradoja de Zenón que es disparada desde un arco pero nunca llega a su blanco porque esta no se mueve ¿por qué la flecha de Zenón no se mueve? porque esta es la explicación de Aristóteles el movimiento de la flecha ocurre en consecución de instantes y esto dirá Zenón es una descripción del reposo tal como diría Zenón así si se unen estos instantes de reposo se seguirá en reposo nadie niega que la novela de Proust fluye con el tiempo y con flechas disparadas en todas direcciones pero también podría pensarse que la novela entera es un único instante en reposo desde que Marcel después de 300 páginas da con el punto en el cual inicia su narración hasta que dispara finalmente su flecha mejor que Zenón porque la dispara hacia atrás así al acabar de leer la novela él recién se propone su escritura aunque me produce un poco de dolor de cabeza pensar en Zenón y su paradoja por mucho tiempo soy capaz de apreciar que en la última página cuando Marcel dispara su flecha supera a Zenón al dirigirla hacia atrás pues acabas de terminar la lectura de la novela que él recién se propone escribir y cuando cierra sus oídos en un momento en que hay una llama que parece ser bloqueada del proyector apéndice 20 sobre la velocidad la velocidad límite en Francia en 1907 era 15 kilómetros por hora cuando Proust viajó por Normandía Alfred Agostinelli superó gran parte del trayecto de ese límite de acuerdo al artículo de 1907 publicado de Figaro viajar con Alfred era como ser disparado por un cañón el traje de conducir de Alfred consistía en un manto de caucho y un gorro del mismo material lo que lo hacía ver escribió Proust como una monja de la velocidad apéndice 21 sobre monjas el muy importante panecillo llamado Madeleine o Magdalena fue inventado por un rey derrocado de Polonia cuya repostera se llamaba Madeleine posteriormente las Madeleine las comenzaron a cocinar monjas usando aquella receta original hasta que la revolución francesa abolió sus conventos hoy en día puede conseguir la receta en el programa de Julia Child o fuera de la web es extraño y probablemente accidental que la obra famosa Madeleine de nuestra herencia cultural la heroína de vértigo de Hitchcock muere al caer de una torre de iglesia al final de la película debido a que le asusta una monja en general podríamos preguntarnos ¿qué tan familiar estaba Hitchcock familiarizado estaba Hitchcock con la novela de Proust ciertamente la película nos sumerge en problemas de la memoria y el tiempo gracias a una heroína que muere dos veces y cuyo atractivo lo garantiza el no dejar de mentir o podríamos apuntar siempre a estar blofeando al mismo tiempo sería lindo imaginar que Proust de alguna forma vio vértigo ya que la sensación final de su novela transmite esta sensación en la última página Marcel contempla la tarea de la escritura delante de él y confiesa cito una sensación de vértigo me invadió al ver debajo de mí y sin embargo en mí como si tuviera millas de altura tantos años de vida apéndice 29 sobre kimonos el conocimiento de los otros es insoportable los kimonos japonés estuvieron de moda en París en los años 20 fueron rediseñados para el mercado europeo con menos manga y más bolsillos Albertine lleva todas sus cartas en un bolsillo de su kimono que tan descuidadamente lanza a una silla del cuarto de Marcel antes de quedarse dormida la verdad sobre Albertine está así de cerca pero Marcel no investiga el conocimiento de los otros es insoportable apéndice 32 sobre esclavitud el cómo usa Marcel la frase pesada esclava me molesta ese tono amo esclavo en las relaciones de Marcel con los otros en general me molesta ¿qué hace que una esclava sea pesada? ¿acaso ella tiene piel pesada? pasos pesados bromas pesadas una infancia pesada habla con acento pesado tiene alguna razón de peso para hacer las cosas que le dicen una pesada esclava implica un amo ligero tiene una razón para decir las cosas que uno le ve una vez más estamos hablando de una pesada esclava que implica un amo ligero supongamos que quisiéramos deshacernos de la esclava ¿usarían un arma más pesada de la que necesitas como amo o emplearías alguna táctica medianamente ligera como un escape a caballo o un invierno estéril? ¿qué tal blufear ante la esclava hasta hacerla creer que ella tiene ventaja en ese juego del kimono y con preguntas siniestras tendrías la fortaleza necesaria ¿la perderías cuando todo terminara? ¿y cómo es que todas estas cosas llevan a la diferencia entre metáfora y metonimia? perdón este apéndice se me escapó de las manos apéndice 33a sobre la diferencia entre metáfora y metonimia ya que la pregunta surgió esta es la diferencia a un grupo de niños se les cuestionó por la palabra chosa algunos respondieron una pequeña cabaña otros dijeron que se quemó apéndice 33b sobre metáfora y metonimia ahora que lo pienso más la diferencia entre una pequeña cabaña y se quemó no ilumina nada sobre la metáfora y la metonimia lo que sí hace es evidenciar lo frágil de los pensamientos el día que me decidí a descifrar el asunto de metáfora y metonimia de una vez por todas fui a una biblioteca tomé una montaña de libros leí diferentes partes de ellos anoté algunas notas rápidas en pedazos de papel y volví a casa esperando ordenarlas al día siguiente al día siguiente con mis notas que para ese momento estaban desorganizadas y eran ininteligibles descubrí esa ejemplar e inquietante pequeña cabaña que puede o no estar quemada y aunque no pude recordar su contexto ya que había olvidado registrar su procedencia y en realidad no comprendí su relevancia respecto a la metáfora y la metonimia la pequeña cabaña me pidió no renunciar a ella por lo que sigue siendo un buen ejemplo desconozco de que apéndice 53 sobre el bluff bluff el sustantivo significa originalmente en inglés ante ojeras para caballos y uno de sus primeros registros lo hace un tal Darwin en un artículo llamado estrabismo publicado en 1777 el verbo bluff de etimología desconocida es usado desde 1674 para referirse a vendar los ojos o engañar a un animal o imponerse a un oponente sobre el valor de una mano de cartas como en el póker bluff el sustantivo bluff el verbo fueron traducidos a la francés como le bluff y bluffer respectivamente como anglicismos Klaus no usa el verbo bluffer en cambio emplea le bluff tres veces en interacciones entre Albertine y Marcel así señala la diferencia entre el bluffeo en póker y el bluffeo en el amor el juego de cartas ocurre en tiempo presente y todo lo que importa es ganar pero en el amor se extiende al pasado al futuro y a la fantasía su sufrimiento consiste en conjeturar sobre aquellos reinos que el bluff o el bluff encubre apéndice 59 el último sobre una mala fotografía en una celebrada biografía de Prowster Die escribió hay una pequeña y pobremente impresa fotografía de 1907 de Prowster y Alfred Agostinelli sentados en su automóvil vestidos para un viaje Prowster envuelto en un abrigo enorme una pierna cruzada arriba de la otra mira sin aliento y aburrido sin importar el lugar a donde van Agostinelli se aferra al volante lleva puesto su traje de monja de la velocidad y sus ojos se fijan ferozmente en el horizonte sería una de esas fotografías que solo despiertan un humilde interés y después son olvidadas como señaló Barthes como una fotografía sin ninguna grieta en su superficie sin punctum para fascinar y perturbar a excepción de la postura de la cabeza de Alfred Agostinelli que ha inclinado hacia atrás en un ángulo que sugiere la velocidad del movimiento los dos están claros sentados en un automóvil inmóvil no se puede saber sino imaginar el dolor en el cuello que le causó posar durante varios minutos para esa fotografía o de que hablaron los dos entre sus zurros aquel día mientras el fotógrafo intercambiaba lentes y las cigarras cantaban bajo el espino y la tarde de verano se presentaba ante ellos desde el borde más lejano del amor aparentemente como eternidad tal vez discutieron sobre una pequeña cabaña y tal vez esta se quemó muchas gracias aplausos a continuación vamos a abrir un breve espacio para contestar preguntas del público hay un micrófono disponible para quien las quiera hacer después de contestar algunas preguntas en forma muy calmada y ordenada Ann va a recibir a aquellas personas que quieren firmar sus libros pero primero las preguntas y después el segundo proceso quisiera saber si hay alguna pregunta en el público ahora a ver un momento que ella se está instalando la traducción perfecto estamos listos para recibir alguna pregunta estamos listos entonces vamos tenemos abierto el negocio muy bien recuerden esperar el micrófono muchas gracias aunque hagan la pregunta en inglés ¿puedes decirlo en inglés? sí no importa ¿puedes decirlo en inglés o en español? pero siempre con el micrófono para que lo puedan compartir con el resto ok muchas gracias Ann por venir esta ha sido una charla increíble me voy a casa muy feliz luego de haberte escuchado tengo una pregunta muy pequeña respecto a el tema del lenguaje tú eres tú eres de Canadá y bueno hay todo un tema en Canadá respecto al francés y el inglés entonces quiero saber cuál es tu percepción respecto a cuáles son los paralelos entre el francés y el inglés y cómo aplica eso en tu obra y todo lo que has investigado creo que es una pregunta complicada para nada pequeña como dijiste tú y si entiendo bien tú quieres saber un poco más acerca de la diferencia ¿no es cierto? entre inglés y francés en Canadá y el efecto que esto tiene en mi propio trabajo en mi experiencia no son muy paralelos yo sé que tú preguntaste por eso pero si eres de Francia y vas a Montreal no se entiende sabemos nosotros que es un francés pero un tanto amoldado a nosotros sabemos nosotros que es casi un dialecto así que por eso es que no hay paralelo entre el francés tampoco Proust es obviamente un francés clásico para su tiempo pero en su tiempo no se puede ser equivalente con el francés de Quebec por ejemplo pero si alguien puede aprender francés por leer a Proust debería ser mucho más difícil que aprender otros idiomas lo es porque su gramática y su sintaxis es tan perfecta que de hecho se puede entender su forma de utilizar el francés a través de leer por ejemplo un libro de gramática que no es el caso pero para cualquier de nosotros como nativos del idioma yo diría en todo caso que mi francés no es tan bueno pero si lo leí en francés y me tomó seis años hacerlo lo leí durante cada desayuno junto con mi cereal en pequeñas porciones igual que y yo creo que es así como se debe hacer no porque hace que la experiencia sea mejor en algún aspecto sino porque es un pequeño mundo el día a día el que se va construyendo cuando uno va leyéndolo a él y eso es lo que permanece durante un tiempo ahí hay otra pregunta hola mi nombre es Adrián soy del Magister en Edición me gustaría saber cómo es su proceso de creación como de la poesía o del mismo ensayo que ahora que estaba leyendo si lo corrige si lo escribe varias veces si lo revisa como en detalle va escribiendo varias veces el mismo poema cómo es el proceso de creación bueno creo que depende del trabajo en sí creo que depende de la idea algunas ideas son más rápidas se terminan solas rápido y otras sin embargo otras ideas sin embargo hay que trabajarlas muchas veces yo he aprendido con el tiempo de que es una buena idea escribir algo y después dejarlo descansar un poco y volver a él más adelante en lugar de aceptar su propia primera impresión de una idea lo que me parece que es algo que haría solamente un genio el juicio de un genio incluso puede que esté equivocado se escucha bueno ya es pasado mediodía buenas tardes señora Annie Carson un gusto poder saludarla desde acá desde Santiago yo como buena religiosa asisto a este tipo de actividades para tener un poco mayor de amplitud con respecto a lo que es en sí mismo el conocimiento una frase que usted dijo en su apéndice 29 señala que el conocimiento de los otros es insoportable quisiera saber por qué está esto muy ligado a lo que es el academicismo o hay otra frase que destaco también que dice que usted o que el ejercicio que hizo usted a través de Marcel de la obra de don Marcel Proust es que es intrusivo y un triste mecanismo hermenéutico es más o menos lo que usted consiguió son los frutos que usted más o menos pudo rescatar de aquella obra que considera incomparable irrepetible y esto está usted lo digamos que lo rescató porque está fundamentado en una teoría del deseo o lo inconocible que resulta para Proust la misma Albertin no sé si se entiende más o menos la manifestación o la configuración de mi pregunta más que nada son apreciaciones acerca de lo que usted nos ha ayudado a compartir en acuerdo a los apuntes que yo tomé con respecto al conocimiento de los otros es insoportable Marcel intrusivo y triste mecanismo hermenéutico teoría del deseo lo incognosible de Albertin creo que sí que cuando tú hablas la frase es la actitud que tiene Proust más bien y eso está dentro de la respuesta de otras personas también y creo que eso es una ilusión que de alguna forma nos lleva a conversar o discutir y el problema de ese personaje que cuando digo el conocimiento de los otros es insoportable es bueno no mi problema pero el otro problema que sí traté de mostrar es como había una intrusión en la biografía también que es una pregunta que los críticos también hablaron acerca de esta novela y además de esta forma de pensar cuando está justificado solamente cuando está implícito ciertos hechos también o ciertas formas factuales o fácticas donde va la iteración del escritor aquellos escritores que de hecho prefieren que no se haga así y como lo digo aquí es solamente un impulso cuando hablo de que sea un mecanismo hermenéutico triste e intrusivo que nos lleva a pensar nos blufea hasta hacernos pensar como lo hace en realidad esta gran obra de Marcel y solamente él lo hace así que por eso es que hay como un cambio de mano que es la que yo llamo bluffing a eso me refiero con esta interacción pero me parece que es parte también específica más bien de Proust es particular de él y normalmente es difícil de resistir como parte de una biografía cuando uno está leyendo y por lo menos yo no he podido resistir pero está bien si los demás no lo hacen no lo hago conmigo al menos se escucha mire acerca de lo que usted señala muy bien entiendo tiene que haber siempre una retroalimentación ¿cierto? para que la actitud se conecte más o menos con lo que quiere dar usted habló de la ilusión para que provoque cierta ilusión con respecto al término blufear yo lo busqué acá en mi celular y dice en un principio se consideraba amedrentar amedrentar a su oponente para que se retire hay otro término que se usa en el póker que dice que es hacer creer a la gente algo que no es y lo que usted señaló ahí en sus apéndices dice que todo lo que importa es ganar y que se utilizaba en sus principios como antijeras para caballos en una especie de estrabismo pero finalmente blufear llevado a lo que es una relación digamos de tipo amoroso una novela con un romance digamos y con todo lo que significa lo incognoscible de Albertín es más o menos en el amor ¿cómo lo interpretaría usted? ¿cómo lo definiría usted? ese blufear entre el narrador autor que la vez usted define que Marcel es el autor la voz del narrador y que encierra a Albertín en este juego que pudiese significar una incertidumbre estamos para conversar amigos para compartir para considerar y apreciar muy bien gracias por su pregunta ahora hagamos que circule el micrófono yo acá tengo una pregunta hola mi nombre es Arely y quisiera preguntarte al principio hay una escena que describes en la que Marcel posee sexualmente a Albertín mientras ella duerme eso me parece que es una situación como de no consentimiento estamos en un momento en que se discute mucho acerca de este tipo de prácticas y en el fondo hay distintas posturas desde el feminismo algunas dicen que quemar las naves y como cancelar autores sea o no dentro de la novela como ficción o parte de su vida ya vimos también que existe la transposición yo al menos creo que la historia no se puede cambiar si pueden haber múltiples lecturas a partir de distintas obras entonces en realidad la pregunta es ¿qué te pasa a ti con eso? pero en particular ¿qué sientes tú cuando encuentras un personaje con el que discrepas moralmente y a la vez cuando también discrepas con un autor moralmente? eso ¿te refieres al problema de que pudiera no gustarte Proust? ¿como persona? bien lo que pienso es que tenemos suerte que no sepamos más de Platón por ejemplo entonces yo quiero seguir admirando a Platón bueno claro hay una grieta que se abre entre la persona y el mundo sí claro y no puedo hacer que se desvanezca esa grieta una persona todas las personas especialmente los artistas pueden ser también nobles como dotados y realmente no lo son son personas normales sobre la posee no creo que diga que se relacione sexualmente con Albertine sino implica la repercusión de la relación sexual y va devanando el que hay una relación pero nunca se describe ni se dice explícitamente y pasa a ser una de las zonas grises en que él prefiere extenderlo más bien a la relación humana y por supuesto en su vida sabemos o creemos ahora que aseguramos el conocimiento que era homosexual pero tampoco lo dice en su vida quien vive 57 años como ama de ella no habla de ningún interés homosexual y que puede venir a la puerta trasera de la cocina y dice no es siempre oscuro hola mi nombre es Tamara quería decirle buenas tardes yo no yo he estado leyendo desde hace ya un rato su escritura sobre todo la belleza del marido cual encuentro impresionante ahora que escuchaba su conferencia encuentro que su lenguaje y cómo se expresa una manera con mucho humor y bueno el punto mi pregunta es en algún momento porque yo sé que siento que es muy íntimo todo lo que usted escribe que estaba hablando recién de como meter a el narrador yo dentro de su obra más de ficcionar algo completamente distinto a muchos escritores nos pasa supongo que da pudor y da miedo exponerse de tal manera como yo veo que usted lo ha hecho que lo encuentro maravilloso y no sé si usted cree que es algo que uno supera en algún momento o cómo lo hace y después no pasa más o después uno vuelve al pudor de nuevo cómo lo ha experimentado creo que es muy visionario cuando usted menciona lo del humor porque la mejor defensa sobre el pudor el pudor en los ojos de uno mismo es bromear es una barrera que te protege de una forma ilusoria de otras personas pero también te protege de verte a ti mismo tan claramente recomiendo el humor hola mi pregunta puede sonar un poco doméstica porque soy editora nosotros publicamos el ensayo de cristal hace unos años acá en chile y me pregunto por las conversaciones que hemos tenido entre otras editoriales y también con tu agente cuál es tu relación con los derechos siempre es un problema para los editores sobre todo Chile que es un país tan pequeño y con una industria también muy emergente la relación con autores como tú que tienen un lugar que se han hecho mucho espacio y que queremos publicar además de lo que hemos hecho ahora tenemos siempre intenciones una conversación que tengo con Verónica Eterna de querer sacar más traducciones de que las obras se multipliquen y llegan a todas partes cuál es tu relación con las traducciones que tu agente te comenta que gente quiere sacar de países etcétera en torno sobre todo a la exclusividad de los derechos la verdad no tengo idea de nada de eso te soy franca yo soy feliz de que se expanda pero te juro que no sé exactamente cómo funciona eso lamento no poder decirlo bueno quisiera agradecerle a todos ustedes pero antes del aplauso quisiera recordarles que mañana tenemos más Ann Carson a las once y media en este mismo edificio pero en la azotea que queda en el sexto piso se va a hacer una lectura esta lectura va a tener una característica que es coral va a participar Verónica Sondek también y también dos estudiantes de la escuela de literatura creativa Chris Atherton y Daniel Alburquerque eso es a las once y media mañana así que los esperamos allá el sitio va a tener o sea el sitio tiene una capacidad específica de como 200 personas así que cuando completemos las 200 vamos a cerrar el lugar por un asunto de seguridad así que para que lleguen temprano ahora quisiera pedirles por favor un aplauso para Verónica un aplauso para Ann Carson ¡Gracias!